Música Hablamos con Pierre Paolo que nos va a presentar hoy su nuevo proyecto Un restaurante que se abre en una zona muy bonita de San Pedro de Alcántara Así que, prueba pizza, es así como se llama el restaurante Te felicitamos, Pierre Paolo Muchísimas gracias, muchísimas gracias, buenas noches Un poquito, cuéntame cómo surgió Un poquito muy difícil, estos ocho meses que hemos trabajado aquí para hacer la obra Muy difícil, hemos traído este horno, por favor, una única razón Este horno original de Nápoles, en Italia Este horno se puede acceder con gas y también con madera Depende siempre de la pizza que quieras hacer Una pizza muy original, italiana Lo sitio es más limpio de lo otro Tenéis que venir y comer pizza A ver, ¿cuál va a ser la filosofía? ¿Cómo va a ser la filosofía? La filosofía de probar pizza es muy simple La filosofía de probar pizza es, si quiere tomar pizza, tiene que venir aquí Nada más, esa es la filosofía ¿Cuántos tipos de pizza diferentes podemos probar aquí? Vamos a hacer 25 tipos de pizza y también tenemos lo suyo especial que más con el verano con más gente Vamos a implementar con alguna pizza especial con un producto siempre italiano y siempre de importación Y aparte de la pizza, ¿qué más podemos encontrar en tu carta? Vamos a hacer algún antipasto misto, vamos a hacer alguna ensalada siempre fría y nada más, eso es dulce Tenemos el clásico tiramisu italiano, una pizza con Nutella y cada vez lo vamos mejorando Bueno, la verdad que tienes aquí ya un equipo trabajando, funcionando ¿Cuáles son las pizzas que recomiendas a tus clientes? La pizza que recomiendo es la pizza pugliese, que es muy buena, con burrata Y también la pizza con pimiento de padrón Yo la chiamo siempre la pizza de la integración, para ser un italiano en España Bueno Pierre, estamos en vísperas de Navidad, tienes que hacer un mensaje navideño, felicitar a todo el mundo A todo el mundo, mucha felicidad y mucha alegría Pues feliz fiesta para ti y que tengas mucho éxito, enhorabuena Muchísimas gracias, enhorabuena Bueno, vamos a preguntar, ¿qué es tu pizza favorita? ¿Cuál es tu pizza favorita? La margarita La margarita Es de burrata Auténtica pizza italiana, ¿no? Sí ¿Caballero? La burrata y la de pimienta de padrón, muy buena Bueno, probaremos, a ver qué tal Bueno, aquí tenemos más clientes Vamos a ver cuáles son las pizzas favoritas de los clientes de Proba Pizza Para mí, la puglia, creo que ha sido una con burrata, es la más exquisita, exquisita ¿Qué éxito está teniendo? Está teniendo un éxito Y el horno Y el horno Y el ambiente muy bueno, muy bueno Recomendable Bueno, yo creo que la pizza favorece y nos mantiene jóvenes y guapa, ¿no? Que tiene la pizza buenísima ¿Cuáles son vuestras favoritas? Bueno, he probado una de búfala súper buena La margarita, que es la más sencilla, me ha encantado Y esta última que tomé era la bianca, me ha encantado también ¿O sea, la recomiendas? Lo recomiendo, muchísimo ¿Qué favorita? Mi favorita, la de rúcula con burrata Es la mejor Estaba riquísima Bueno, para mí, uf Y a la de post, la de Nutella, la de Nutella, la que no nos escucha a nadie Ojalá La de Nutella Esa cuando salga nos callamos No se entere nadie Gracias A los niños Y a seguir disfrutando Bueno, a ver, amigos de amigos Vamos a saludar a Nacho Que lo hemos pillado aquí, infragántico Me dice una pizza margarita, ¿no, Nacho? Sí, una margarita Porque la estaba compartiendo con mis niños Esto estaba buenísimo Bueno, cuéntame, ¿cómo ha descubierto este lugar? Este lugar, bueno, me llevan hablando de él Estábamos esperando que abriera Una pizzería con un auténtico horno de leña Esto es maravilloso Este horno impresionante Impresionante, me ha encantado ¿Cómo sabe con este horno? Qué chulo ¿Cómo es la diferencia con la otra pizza que has probado? Hombre, se ha notado la textura y la esponjosidad de la pizza Muy buena, buenísima, la verdad Para cualquier momento, ¿verdad? Pues para repetir Yo estoy deseando ya venir mañana otra vez Gracias, Nacho Muchas gracias Hasta luego Bueno, vamos ahora con Martina Que le encantan las pizzas, me han dicho, ¿no, Martina? Sí Te encanta, ¿no? Sí ¿Cuál es tu preferida? La de Nutella Uy, la de Nutella, qué rica, por Dios Bueno, que se te ha caído un diente Sí Fíjate, que se te va a juntar con las Navidades, el ratón Pérez Se te va a juntar todo, ¿no? Sí ¿Sí? Pues seguro que le vas a pedir muchas pizzas para todo el año Porque te encantan, ¿no? Y además de la de Nutella, ¿cuál la has probado hoy? La de Jamón y Queso Oh, y la recomienda que la pruebe todos los niños Estas pizzas tan buenas Sí Sí, la de Jamón y Queso y todo, ¿no? Sí Bueno, pues nada, mira qué harta estás Eso de comer pizza, va, qué harta estás Que va a ser un jugador de baloncesto, ¿no? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Cantante Cantante Bueno, a ver si me cantas algo, ¿eh? Te vienes al programa, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué te gusta a ti cantar? Ahora para Navidad, por ejemplo ¿Qué estribillo te sabe navideño? Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Muy bien, bravo Qué simpática esta niña, me encanta Que estamos en espera de Navidad Y hay que recrear ese espíritu navideño Gracias, ¿me das un beso? Sí Gracias, bonita Gracias